El Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez entregará apoyos para todos los niveles educativos. Las becas del bienestar también estarán disponibles para los niños que estén en preescolar. El Gobierno Federal ha informado que prevé entregar 6.7 millones de apoyos a niños de educación básica, entre estos se encuentran las becas para preescolar. Las becas para el bienestar de las familias para preescolar serán de 800 pesos mensuales que se pagarán bimestralmente. Este programa sustituirá a Prospera 2019, sin embargo no se retirarán los apoyos que ya se otorgaban. El Gobierno Federal actualmente realiza el Censo del Bienestar a partir del cual se determinará quiénes serán los beneficiarios de cada apoyo. Las becas Benito Juárez, también conocidas como las becas AMLO 2019, se pagarán a través de una tarjeta que se entregará personalmente, para los beneficiarios de Prospera. Si tienes alguna duda de las becas AMLO de preescolar, puedes llamar al 01-800-5050 o al 5482-0700. El pago se realizará a través de dicha tarjeta. También puedes darle me gusta a esta página de Facebook, y enviar un mensaje directo a los administradores. Más sobre las becas AMLO. Gracias por ver el video.